¿Qué es la explotación minera, petróleo y monocultivos? En Guatemala han llegado muchas empresas transnacionales para la explotación minera, petróleo y monocultivos. Entonces las comunidades o las poblaciones se han organizado para defender frente a estas empresas transnacionales. Pero en estos años, ya más de 10 años, también ha habido mucha persecución, mucha criminalización hacia defensores y defensoras y por defender la tierra, por defender la vida en Guatemala. Y quienes criminalizan, quienes persiguen, es en primera instancia el Estado de Guatemala con los tres poderes de Guatemala, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Desde la Cosmovisión Maya, desde históricamente nuestros abuelos y abuelas, la tierra es la que nos da de comer, la que nos alimenta, la que nos protege. Nuestros abuelos y abuelas, pues desde históricamente han protegido, han conservado esta riqueza. Entonces ahora con la llegada de empresas transnacionales, querer ir a sacar esa riqueza, que lo han conservado nuestros abuelos y abuelas, y también con la explotación de esos minerales, la destrucción que se genera. Entonces por eso es que también las comunidades, los pueblos nos hemos organizado a decir no a los megaproyectos, porque hemos visto que nos destruye totalmente la vida como comunidades. Gracias.